¿Quién es como nuestro Dios? Creador del cielo y la tierra La tierra brilla con su esplendor Su voz resuena como un estruendo Como un estruendo Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso Poderoso Dios Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso Poderoso Dios Nada se compara a Él Exaltado en Poder Y gloria Y gloria Todo reino y nación Se rinden en adoración Tú reinas Tú reinas Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso 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 Dios Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso 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 Dios Poderoso 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 es poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es poderoso Dios, poderoso, 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 poderoso Dios, honra y majestad, tú eres rey, poderoso, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es poderoso Dios, poderoso Dios, Poderoso Dios La gloria tuya es Poderoso Dios Todos juntos y poderoso Dios Poderoso Dios La gloria tuya es Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios La gloria La gloria Poderoso 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 Oh La gloria tuya es Poderoso Dios Poderoso El más hermoso eres tú Digno de todo eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Sí Señor Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios La gloria tuya es La gloria tuya es Poderoso Una última vez Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios La gloria tuya es Poderoso Dios Poeroso Dios Poderoso Dios Gracias.